¡Wow, Dagar! El interior de nuestra nueva casa es impresionante ¡Sí, Nacho! ¡Ha quedado increíble! ¡Pero espera un momento! ¿Qué es eso? ¿El qué? ¡¿Qué es eso, Dagar?! ¡Parece una nave espacial gigante! ¡No puede ser! ¡Es increíblemente grande! ¡Corre, Dagar! ¡Sígueme! ¡Debemos de subir al piso de arriba para ver qué es eso! ¡Aquí tenemos unas elitras y saltaré desde aquí! ¿Qué es eso que ha aparecido ahí, Dagar? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos, Nacho! ¡Tenemos que llegar muy rápido! ¡A ver qué es! ¡Hay que investigarlo! ¡Parece una nave espacial gigante! ¡Vamos a llegar a donde pilota! ¿Qué debe de ser aquí adelante? Veo unas partículas un poco raras. ¡Me están moviendo! ¿Qué es lo que hay aquí debajo? ¡Oh, no, Nacho! ¡Me da mucho miedo! ¡A ver! ¡Dagar! ¡Pero oye! ¡Estos monstruos de aquí nunca los había visto! ¡Nachos, son alienígenas! ¡Es verdad! ¡Son una especie de alienígenas! ¡Tienen una especie de ojo muy raro! ¡Oh, qué miedo, Dagar! Algo me dice que crecerán e intentarán invadirnos. ¡Oh, no, Nacho! Tendremos que llegar a nuestra casa y hacernos un montón de trampas. ¡Vamos! ¡Volvemos a nuestra casa! Los aliens nos quieren invadir, así que lo que haremos será llenar nuestra casa de trampas para que no puedan llegar. Empezaremos cambiando este muro de madera que la verdad que es bastante malo por Bedrock. Este bloque es invencible. Aunque Dagar al ser alienígenas de otro mundo, todo puede pasar. Quizá la pueden romper. Sí, Nacho, no sabemos cómo son de poderosos, por eso habrá que protegerse muchísimo. Y mediante un comando, ¡buf! Acabo de poner toda la madera como si fuese Bedrock. Ahora nadie podrá pasar por aquí. Tenemos todo el muro de Bedrock, pero también tocará llenar todo de obsidiana, ya que es un bloque totalmente irrompible. Así que vendremos por aquí y con este comando, ¡bum! Ahí tenemos. Y ya lo último, ¡bum! ¡La puerta! ¡Wow! Dagar se ve increíble. Realmente ahora es más seguro, Nacho. Vamos para dentro de la casa, ya que aún tenemos que preparar muchas otras trampas. ¿Qué? Se acaban de hacer de un día de repente. ¿Has sido tú, Dagar? No, Nacho, no he sido yo. Habrán sido los aliens. Tendrán superpoderes. Tienen poderes sobrenaturales. ¡Oh, Dios! Esto me está dando cada vez más miedo. Creo que la mejor idea, Dagar, es llenar la nave con cámaras de seguridad como esta. De esta forma podremos controlar qué es lo que hacen los aliens. Así que vamos a acercarnos lo primero. No hay aliens en este meteorito, ¿no, Dagar? ¡Qué miedo! A lo mejor hay huevos dentro, Nacho. No deberíamos acercarnos mucho. Vamos para arriba de la nave y aquí están. Voy a colocar una cámara por aquí. De momento son inofensivos, pero no sabemos qué harán. Y otra cámara por aquí para controlarles bien. Así que la asignaremos al monitor. Y ¡pop! Ya tendríamos las dos cámaras listas. Hay que asegurarse de que las cámaras funcionen, así que vamos a probar la cámara número uno. ¡Dagar, aquí están! ¡Qué miedo! Por el momento son muy pequeños, pero no sabemos lo que pueden crecer. ¡Nacho, tengo una idea! Vamos a hacer una trampa de dispensadores, pero que disparen hacia arriba por si los aliens vuelan. Es cierto, Dagar. Siempre hemos hecho un montón de trampas de dispensadores, pero esta vez tenemos al monstruo arriba. Así que quizá disparando hacia arriba sea la mejor opción. Solamente hay que ponerlos por aquí y llenar todos con cargas ígneas. Ya podríamos copiarlos y de esta manera... ¡Wow! Hay muchas cargas aquí. ¡Corre, Dagar! Debemos de llenar todo de dispensadores. ¡Vamos a llenar todo esto! Y así mataremos a todos los que intenten pasar a nuestra casa. Lo primero romperemos todos los bloques de tierra porque vamos a hacer una fila, pero gigante. Así que creo que así será suficiente porque la nave justo la tenemos encima. Dagar, debemos de llenar todo esto con dispensadores, así que manos a la obra. Esto va a ser una locura, fíjate. Y todos están llenos con cargas ígneas. Es la trampa más grande que hayamos hecho nunca, Nacho. Sí. Sí, Nacho. Ahora viene mi parte favorita. Pone redstone porque es roja. Hay que llenar todo esto con redstone, así que manos a la obra porque hay demasiados bloques. El monstruo no sobrevivirá a esto de ninguna forma. Ahora que está todo lleno hay que poner los repetidores, Nacho. También es muy divertido. No sé si es divertido, pero Dagar los necesitamos porque si no la señal no llegará a todos los dispensadores. Así que tengo muchas ganas de probar la trampa. Sí, Nacho. ¿Podemos darle ya? ¿Podemos darle ya? ¡Oh! Tengo ganas, sí. Vamos a darle. Pondremos unos bloques de diamantes para que se diferencien bien. Y ya tengo la palanca. Dagar, ¿estás listo? Sí, Nacho. Dale, dale. Corre. Nacho, lanzan demasiadas llamas. Es increíble. Son muchísimas. Aún así, Dagar, creo que esta trampa no será suficiente. Todavía tenemos que equiparnos con una armadura muy buena para poder combatir contra ese alien gigante. Sí, Nacho. Si tenemos armas después de quemarle, vamos a hacerle mucho daño. Así que vamos a hacer aquí en algún sitio, seguro, nuestra armería. Creo que la haremos justo aquí detrás de esta tele. Así que colocaremos por aquí una estructura con varios dispensadores justo así de esta forma para poder equiparnos todo. Y solamente faltaría una valla y una placa de presión. Así podremos ponernos todo. Por cierto, vamos a revisar las cámaras a ver si siguen allí dentro los monstruos. Era la cámara 1. ¡Tagor! Creo que ha crecido muchísimo. ¿Qué, Nacho? Se están haciendo más grandes. Parece que uno sí y los demás siguen iguales. ¡Eso me da mucho miedo! Así que tendremos que equiparnos con armaduras especiales para poder matar a este alien. Como viene de otro planeta, utilizaremos una armadura llamada la armadura de Ender, que es esta de aquí. Vamos a meter por aquí los cascos. Se ven demasiado brutales. La pechera, que también tiene un ojo de Ender dentro. Los pantalones y, por último, las botas. Y así se vería la armadura. ¡Wow! ¡Me veo superpoderoso, Dagar! ¡Hala, qué bonita, Nacho! Y además es azul, tu color favorito. ¡Sí, es la armadura del Ender! No puedo esperar a probarla contra el monstruo. Por supuesto, también tendremos que usar el arma más poderosa de todo Minecraft, que es esta de aquí, Dagar. Se llama Galaxia. Seguro que con eso podemos hacerle mucho daño. Tenemos que atacar con las mismas armas que ellos utilizan, así que la dejo por aquí. Y esto estaría... ¡Boo! Con esto podremos atacarles muchísimo. Pero, Nacho, este muro todavía es muy bajo. Y si es tan grande y viene volando, ¿qué pasará? Es cierto, quizá tenemos que mejorar el muro. Se me ocurre una cosa, Dagar. Podemos hacer un doble muro. Uno con láser y este cubrirlo con lava. Así que para cubrirlo con lava, simplemente tendremos que hacer este agujero a cada uno de los lados del muro. Y llenar esto con todo este magma ardiendo. De esta forma ya no se verá la bedrock. Ya no sabrá qué hacer el alien. Y llenaremos todo de lava. ¡Fíjate qué épico se ve! Ahora solo tendremos que repetir esto en cada muro. ¡Anos a la obra, Dagar! Esto por aquí. Hacemos los huecos y ponemos la lava para que empiece a caer. ¡Wow! Este muro se va a ver demasiado brutal. Y, Dagar, mientras tú terminas de hacer este muro, yo voy a hacer el segundo muro que nos protegerá. Que va a ser un muro con bloques de láser. Así que solamente tendremos que llenar todo esto con láseres. Y tendremos un doble muro espectacular. Llenaríamos todo esto de láseres. Solo faltaría la última fila y conectarlos todo. Así que con este comando ponemos toda la fila. ¡Wow! Se ve impresionante. Vamos a hacerlos de una altura como de cuatro bloques. Así está bien. Y empezaremos a conectarlos todos. ¡Esto por aquí! ¡El comando por aquí! Solo faltaría la última fila de láseres. ¡El esto! ¡Wow! ¡Esto es increíble! Una de las mejores defensas que hemos hecho. Aunque falta aquí ponerle un poco más de lava que se nos ha olvidado antes. ¡Lo faltaría esto, Dagar! Creo que es la mejor defensa que hemos hecho nunca. ¡Wow, Nacho! ¡Ha quedado increíble! Aprovechando que ya tenemos esto, vamos a ver cómo va nuestro amigo el alien. Nos meteremos a la comora. ¡Ay, qué! ¡Dagar ha roto la nave espacial! ¡Es demasiado grande! ¡Qué! ¡No puede ser, Nacho! ¡Si se le ve desde aquí! Creo que se ha comido a los demás aliens. Creo que está listo para atacarnos. ¡Dagar corre! Hay que darse muchísima prisa. ¡Se ha comido a sus amigos! ¡Imagínate que hará con nosotros! Para que no entre en nuestra casa, Dagar, lo último que haremos será una puerta de pistones. Un mecanismo muy sencillo. Solamente pondremos aquí tres pistones que ahora activaremos. Es total que así los conectaremos todos con redstone. Pondremos por aquí esta especie de mecanismo que activa los tres pistones, como veis, Dagar. Y tendríamos que hacerlo también al otro lado. Así que te dejo a ti copiarlo mientras elegimos unos bloques para la puerta. Había pensado en obsidiana, pero quizá piedra base. Los pistones pueden mover piedra base. Creo que no podrán hacerlo. No, no son campos de pegarse. Hay que pensar en un bloque duro, pero no tan duro. Déjame pensar. ¡El diamante! El diamante es uno de los materiales más duros que existen en la tierra. Así que pondremos el diamante. Y ahora sí funciona. Solo faltaría ponerlo también por el otro lado. Dagar, ¿cómo vas con tu mecanismo? Ya casi lo tienes, ¿verdad? Hay que conectarlo a esta palanca. ¡Corre! ¡Gacho, casi lo tengo ya! Conectaríamos esto por aquí. La puerta ya está hecha. ¡Qué bueno! Vamos a taparlo para que nadie nos destroce el mecanismo. ¡Y lo tenemos, Dagar! ¡Corre! ¡Ya podemos salir con nuestra puerta especial! Nacho, hay que darse mucha prisa. No sabemos cuándo nos va a atacar. Así que hay que llenar todo esto con minas. No sabemos si el bicho vuela o no vuela. Pero quizá sea buena idea llenar todo esto de minas. Tenemos una trampa aérea. Y nos faltaría una terrestre. Vamos a llenar todo esto con estas minas. Que al pisarlas uno explota por si acaso el bicho es terrestre. O estoy uno de minas. Todo tiene que explotar. ¡Vamos, vamos, vamos! Si pisa una de estas va a salir reventado. Y también para complementar vamos a poner alguna jaula como esta, Dagar. Fíjate, pruébala solamente al poner la jaula. Te acercas y... ¡Wow! ¡Nacho, estoy atrapado! ¡Sácame de aquí! Tranquilo, Dagar. Estás increativo. Puedes salir fácil. Es verdad. Así que pondré unas cuantas jaulas más por aquí y creo que ya lo tendríamos. ¡Oh, no! El alien ha cambiado el día otra vez, Nacho. Seguro que está preparándose para atacarnos. ¡Es cierto! ¡Se ha hecho de noche! Si te das cuenta, la primera vez que vimos al alien fue al caer la noche. Creo que está listo para atacarnos. Ya está echando partículas. ¡Corre, Dagar! Tenemos que darnos prisa. Hace mucho tiempo que no hacemos una secuencia de autodestrucción para nuestra casa. Creo que eso será lo más seguro si queremos acabar con el monstruo. Sí, Nacho. Aunque es una pena porque esta casa me gustaba mucho. Lo más importante es nuestra seguridad, Dagar. Recuerda eso. Así que fíjate, Dagar. En estos cuadros he puesto distintas dinamitas especiales que podemos utilizar. Hay una dinamita incendiaria, una dinamita empacada, la dinamita cluster, que esta significa que al lanzar una salen como 10. Quizá esta sea muy rentable. También tenemos una de hidrógeno y, por último, la dinamita empacada. ¿Cuál utilizamos, Dagar? Estoy entre la de hidrógeno y la que tú tienes. Las dos son muy interesantes, Nacho, pero creo que me quedo con la de hidrógeno. Yo creo que lo mejor, Dagar, es hacer una prueba aquí, lejos de casa. Así que pondremos primero la de hidrógeno, que es la que tú has elegido, y luego pondremos la mía. Espero que no explote todo el mundo. ¡Wow! Parece muy potente, Nacho. Quiero ya probar la tuya. Es de las dinamitas más potentes que hemos visto. Y la mía, ponla. Hay que decidir cuál será mejor. Ahí está. La exploto y... ¡Oh! ¿Qué va a pasar? ¡Wala! ¡Salen demasiadas! Tengo una idea, Dagar. ¿Qué tal si ponemos la mitad de la trampa con una y la mitad con la otra? Creo que son muy buenas. Cada una tiene una función. ¡Sí! Vamos a poner las dos. ¡Genial! Dagar, solamente tenemos que subir al piso de arriba de la casa y con mucha prisa construir una estructura arriba. Comenzaremos a llevar la señal de redstone lo más arriba posible. Hace mucho que no hacemos esta trampa de autodestrucción. Y creo que se me ha olvidado, pero no habrá problema. Así que todo esto por aquí... Nacho, hay que llevarlo lo más alto posible para que así explote más. Ahora solamente tendríamos que crear la plataforma y rellenarlo todo de madera. Así que creo que la haremos por aquí para que cubra toda la casa. Y wow, creo que nunca habríamos puesto tanta dinamita como hoy. Esto por aquí. ¡Bum! Ya tenemos la plataforma. Solamente tendríamos que poner por aquí esto. Ya estarían las bombas clúster. Por aquí justamente las de hidrógeno. ¡Wow! Esto es demasiado. Se va a cargar el mundo. Solamente habría que llenar todo esto de redstone. Ahí está. Ya estaría. Muchas gracias, Dagar. Y rápido, le tengo mucho miedo. Y solo faltaría llenar todo esto de repetidores para que llegue a todas las dinamitas. Y no solamente caerá en la mitad y no queremos eso. Esto por aquí. Y no haremos ninguna prueba. No es necesario ir... ¡No puede ser! Dagar, es más grande de lo que pensaba. Pero si ya es más grande que la nave. No puede ser. No tardarán en bajarse de ahí, Nacho. ¡Corre, rápido! ¡Hay que terminar y bajar a la casa! Esto por aquí, esto por aquí. Ya estaría. No voy a poner más. ¡Corre, Dagar! ¡Vamos para abajo! ¡Es gigante! Pero más grande que la nave misma, ¿eh? Dagar, creo que yo voy a ir rápidamente al dispensador a ponerme toda la armadura. ¡No vaya a ser que... ¡Acabo de spawnear! ¡Alien cósmico! ¡Corre, Dagar! ¡Ven! ¡Tienes que pillar todo esto! ¡No puede ser que ha sido eso, Nacho! ¡Qué raro! ¡Raro, se ve todo! ¡No veo nada! ¡Esto es el efecto del alien! ¡Estos son superpoderes! ¡Oh, Dagar, creo que lo estoy viendo allá al fondo! ¡Se ve brillar! ¡Dagar, me ha dado una ceguera rarísima! Quizá con leche me lo puedo quitar. ¡No, no se ve nada! ¡Nacho, yo tengo una poción! ¡Seguro que con esto podrás volver a ver! ¡Tómatela! ¡Es que si no vemos cómo lo matamos! ¡No, no consigo ver nada! Bueno, ¿qué importa, Dagar? ¡Vamos a atacarle! ¡Tenemos que matarle! ¡Lo veo por allí al fondo! ¡Oh, no, Nacho! ¡Se le ven muy enfadado! ¡Qué movimientos más raros! ¡Cuidado con las minas, Dagar! ¡No queremos explotarlas! ¡Ahí está! ¡Me ha visto! ¡Wow! ¡Me está atacando, Dagar! ¡Hace mucho daño! ¡¿Qué es esto?! ¡Dagar, creo que voy a morir! ¡Hace demasiado daño! ¡Socorro! ¡No, es superpaderoso, Nacho! ¡No veo nada! ¡Debes de pegarle! ¡Debes de pegarle! ¡Oh, no, Dagar! ¡Es un monstruo gigante! ¡Tiene mil de vidas! ¡Esto le hemos quitado cien! ¡Vengo a matar! ¡Corre! ¡Debo entrar a la casa y activar las trampas! ¡Dagar, me está siguiendo! ¡Está activando las minas! ¡Pero no le he hecho nada de daño! ¡Corre, corre! Vale, Dagar, debo llegar a los dispensadores ¡Pero no veo nada! ¡No teníamos esto en nuestros planes! ¡Los dispensadores creo que estaban por aquí! ¡No se verá! ¡Socorro! ¡Aquí están, Dagar! ¡Debo de activarlos! ¡Tengo al bicho justo encima! ¡Cuidado, Nacho! ¡Los están destruyendo! ¡Me los he roto todos! ¡No puede ser, Dagar! ¡¿Qué hacemos?! ¡Es muy poderoso, Dagar! ¡Me voy a ir! ¡Debo intentar activar la dinamita y salir corriendo! ¡Así que me voy a la parte de arriba de la casa! ¡Pero usar el cañón de dinamita! ¡Corre, Dagar! ¡Tú tienes que activar la dinamita cuando yo te diga! ¡Vale! ¡Vale, Nacho! ¡Yo me sacrificaré! ¡Corre! ¡Tienes que ser muy rápido! ¡Me está atacando! ¡No! ¡Me está rompiendo la casa, Dagar! ¡Socorro! ¡Dagar! ¡Has conseguido irte con él! ¡Ok, viene a por mí! ¡Corre! ¡Ya tengo las cintas puestas! ¡Me lo he roto! ¡Me ha roto la plataforma! ¡No me ha lanzado miento, Dagar! ¡No puede ser! ¡No! ¡He muerto! ¡Dagar, yo estoy muerto! ¡Vamos! ¡Tienes que meterlo tú! ¡Activa la dinamita! ¡Rompela! ¡Rompe! ¡Ahí está! ¡Muy bueno! ¡Me van a matar! ¡No, Dagar! ¡Ya ha cortado la dinamita a la mitad! ¡No puede ser! ¡Dagar, no! ¡No hemos podido con el monstruo cósmico! ¡Nacho! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en el cielo, Dagar! ¡Por primera vez no hemos podido acabar con el monstruo! ¡Y hemos muerto! ¡Bueno, da igual! ¡Es muy divertido! ¡Mira cómo botan las nubes! ¡No súper esponjosas! Para más aventuras de Nacho y Dagar, deja tu like y suscríbete. Así podremos matar a los siguientes monstruos y que no nos pasen como hoy. ¡Era muy poderoso! Puedes ir a ver cualquiera de los vídeos que tienes en pantalla porque estoy seguro que todos te gustarán. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós!